El desarrollo y bienestar continúa llegando a las comunidades de nuestro país. El buen gobierno sandinista, a través de la Alcaldía de San Carlos, inauguró un kilómetro de camino en la comunidad El Pavón Número Uno. Ahora con este camino es una gran cosa. Ahora la gente más bien, yo veo que salen a pasear, a caminar. La gente que no salía, pues ahora sale francamente con aquella alegría, saber que tienen un camino de acceso, que van a la escuela, los niños salen. Asimismo, las autoridades municipales, junto a las familias de Mata de Caña y comunidades aledañas, inauguraron el mejoramiento de tres kilómetros de camino, el cual les permitirá mejorar su calidad de vida, puesto que ahora podrán sacar con mayor facilidad su producción agrícola. Contentos porque efectivamente esto dinamiza más la comercialización y el tema de las inversiones. Nada, nosotros contentos además, por poder ver la cantidad de niños y niñas que hay en esta zona y por supuesto desde estos momentos, el tema del transporte se agiliza en mejores condiciones y sobre todo en más seguridad. Donde no se había un camino, hoy por todos lados usted se va con una moto y son un minuto y está fuera de los compromisos, tal vez algún mandado que va a hacer. Y gracias a él, pues, y al gobierno central que los ha ayudado en todas estas comunidades. Carlos Bravo, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros. Gracias por ver el video.